Hola hermosa familia, nuevamente aquí en Sueño Mágico. Te invito a que vengas a visitar esta hermosa mansión. En esta temporada, se ha acordado de toda la familia para que sueñen lo mágico de la Navidad. Qué hermoso que esta hermosa mansión nos permite ver lo grandioso que es la Navidad. Yo te invito a que en tu lugar de origen, en el país que estés, si hace mucho calor, si hace mucho frío, te la pases excelente. Pásala bien con la gente que amas. Y recuerda, el tiempo no regresa. Los triunfos son tuyos. Trata de ver lo positivo de la vida. Y sobre todo en estas fiestas tan hermosas que vamos a celebrar. Porque por ahí te tengo otra sorpresita. Acuérdate, estamos en Sueño Mágico. En una mansión impresionante. Te invito a que vengas a conocerla. Aquí tenemos una corona. Que Rosina ya le puso un muñequito que por ahí andaba jugando. Es un muñeco, un venadito de manta, que es la cosa más sencilla del mundo. Tú le vas a poner toda la creatividad del mundo. Una corona dorada. Ocupamos esferas que ya tienes tú. Un galón para hacer unos moños. Que aquí se los vamos a poner en los colores tradicionales de verde y rojo. Y vamos a hacer esos moños que tú ya sabes. Y tráete todo lo que tengas de Navidad. Porque aquí vamos a hacer una bella corona. Aquí con el bello galón ya hice unos moños que los vamos a acomodar en esta corona. Es la manualidad más fácil del mundo. Acuérdate que ya te enseñé a hacer estos hermosos moños. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a poner en la corona. Aquí ya acomodé los moños, de los cuales tú también los sabes hacer. En este caso puse un galón o un listón en verde con rojo. Pues ahorita le vamos a poner unas esferas que le queden muy bellas. Aquí ya le puse los moños que ya aprendiste a hacer. Le puse unas esferitas en rama y ya viste que quedó bellísima la corona. Acuérdate, con todo lo que tienes tú en tu casa, puedas hacer esta y otras cosas más bellas. Acuérdense, suscríbanse al YouTube a la Casa de Rosina. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!